Hola, hola, ¿qué pasó? Bueno, bueno, lo que pasa es que tal vez el carro está a mí lo malo. Está, ¿cómo? Ah, que si no ha sido el dueño. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es una cámara. Uy, puta, ¿qué está para...? ¿No será bueno mejor bajarlo ahí? Eso digo, bajarlo. Sí, sí, lo voy a bajar. ¿Está frenado? ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, tiene que llamar a la policía. Porque no es normal darle a un niño un carro tremendo. Casi se mata, casi mata a alguien. Claro. Hay que llamar a la policía. Sí, hay que llamar a la policía. Ya, ya lo voy a llamar. Uy, pero usted, un niño con un carro así, de eso se podría matar a más gente. Y mire que lo hacía de lo artísimo. Claro, si no sabe manejar, está aprendiendo a manejar, sí. Uy, Dios mío, bendito. Y además, mire cómo es. ¿Está bien? Por eso no voy a llorar. Por eso no voy a мышir. Aquí, no digas que en casa eso... Ojalá de hablar. Ajá. Bueno, mejor estor craftío. Vamos. 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 Gracias por ver el video 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Gracias por ver el video